Camaradas, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos. Raúl en Inglaterra, Johan en Italia, el Vasco en España, lo mejor del fútbol de Europeo. Ya tenemos campeón en Inglaterra, todo eso y más aquí. Así que bien atentos, que se viene. Arrancamos por Italia porque volvió a suceder. Johan descendió con la Cremonese, perdieron 5-1 con el Bologna y aunque todavía podrían alcanzar la Especia si ganan sus dos partidos, la diferencia de goles lo hace prácticamente imposible. Johan en la cancha, descendido el año pasado con el Genoa, este año le tocó lo mismo. ¿Qué pasará con él? Veremos. Ahí mismo el Almería le ganó 3-0 al Mallorca. Mallorca ya ha salvado, la Almería todavía con la necesidad de ganar. Esto dijo el Vasco. Bueno, el rival fue superior, nos duró el entusiasmo 10 o 12 minutos hasta el gol. Intentamos remontar, nos hacen el segundo también de errores impropios de lo que nos tiene acostumbrado el Mallorca y hoy el rival nos superó en todo. Culpable es este que está aquí frente a ti. Yo pongo a los jugadores, yo digo cómo, yo digo qué. Yo intento motivar, que no se relajen, intento, pero visto lo visto no me funcionó y soy absolutamente responsable de la imagen que dio el equipo hoy. Mientras tanto, en España, Tecatito no está para jugar los 90 minutos de un partido. Así lo dijo Mendilíbar, que confirmó que Corona estará en la banca mañana. Tecatito volvió apenas la semana pasada y entró al 81. Sí, marcó un gol, pero poquito tiempo para pensar en que pueda participar todo el partido. Raúl parece despedirse de los Wolves, apareció en la banca en el empate entre el Wolverhampton y Everton, pero Lopetegui no le dio un solo minuto. Es el último juego de la manada como local en esta Premier y por eso Raúl aprovechó para decirle adiós y gracias a los fanáticos de la manada al final del partido. Claramente conmovido, llegando hasta las lágrimas. Aún no sabemos a dónde, pero Raúl se irá como el goleador histórico del club en la Premier y por eso la gente lo despide. Julio Rodríguez, periodista mexicano, rescata que el Ian King, corresponsal inglés, cuenta que en el momento en que Raúl vio que Mateus Cuña entrería al campo y no él, se quitó la chamarra de entrenamiento, la tiró al banco y se fue directo al túnel. No sin antes aplaudir al público. La molestia claramente es porque se dio cuenta que ya no entraría en su última oportunidad de jugar en el molino con la camiseta de los Wolves. ¿Y qué dijo Lopetegui? Les pregunto, antes de ver las declaraciones del español. ¿Por ustedes le pudo dar minutos a Raúl para que se despidiera? Como debe ser, un jugador que, por cierto, hace ratito que no contaba con él. Había varios juegos, se los conté aquí, en los que ni siquiera a la banca lo llevó. ¿Ustedes qué piensan? Esto dijo Lopetegui. En la maravillosa Liga MX, Samir Caetano se recuperó y los Tigres tienen plantel completo para jugar contra los Rayados al rato. La vuelta se juega hoy y los Tigres tienen que ganar para seguir. El domingo, no estará el amuleto Viñas para el América, pues sufre un tema muscular y está descartado. Fidalgo ya está mejor y es opción. ¿En Europa qué pasa? El histórico Nottingham Forest le ganó al Arsenal 1-0 y se mantienen en la Premier League. Con la derrota del Arsenal, el City es campeón. Tres Premier League consecutivas, cinco en los últimos siete años. Es la era de los ciudadanos. El Liverpool empató y el United aprovechó para meterse en Champions. Le ganaron al Bournemouth. El gol de Liverpool, por cierto, lo hizo firmino al 90 y se despidió de Anfield. Se va. Este lunes, la Liga dará el ok. Está bien. Al plan de Messi regresa al Barcelona. Con este plan, no solo es posible regreso, sino que también podrá inscribir los contratos renovados. Además de agregar nuevos jugadores al equipo, dice el Sport. Ancelotti se reunió con Florentino y confirmó en conferencia de prensa que se queda. No será entrenador de Brasil. Esto es todo por ahora, camaradas. Lo que tenía por contarles. Gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse si les gusta el contenido. Aquí andamos todos los días repartiendo lo mejor. Bien cortito. Gracias por ese buen me gusta. Y bien atentos para la próxima. Ahora que andaremos dando la cara para que sepan por lo menos quién les está hablando. Por lo menos presentando y dándoles las gracias al final de los videos. Nos vemos y buen fin. Gracias.